¿Qué? ¡Es su sombra! ¡Claro! ¿Tenemos que enfrentar a su propia sombra? ¡Oh, a él con su sombra! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh! ¿No suena bien para ti? ¡Se lo va a comer! ¡Muy buenas! ¡Seguimos en Shadow Puppetier! Sí, que habíamos entrado en la torre del reloj. Sí, lo que posiblemente sea el capítulo final. ¡Oh! Vale, vale. Vale, ya le hay que levantar. Sí. Vale, perfecto. Vale, por abajo veo una sombra. Imagino que no moriré. Ah, mirate que está enganchado ahí. ¡Oh! No sabía que podía hacer esto. Yo coge eso de arriba y luego baja. Vale, tengo que ir por el otro lado. Ahí. Y... ¡Ven! ¡Nee! ¡Nee! ¡Te ha atrapado! ¿Por dónde voy? Vuelva atrás y déjate caer en vez de saltar ahí. Si es que no quería saltar ahí. Ahí, ahí. Baja, baja. ¡No, boquita! ¡Mierda! ¡Ahí, ahí, ahí! Vale, ya lo tengo. ¡No! ¡Pero si no me he morido! ¡Maldita sea! Vale, tengo que ir rápido. ¡No! ¡Joder! ¡Ahí, ahí, ahí! Ahora corre. ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, toma una bomba. ¡Ay! ¿Pero esto cómo era? Colócala. ¡Ay! ¡Bien! ¡Wow! Esa sombra... Vale. Ahora sí tienes que volver para arriba, creo. ¡Joder! ¡No jodas! Bueno, eso es fácil, ¿no? Con engancharte. Ya, sí, lo difícil es desengancharme. Ahora, salta para aquí. Sí, por el otro lado. A ver, por aquí y ahora para allá. Ahora para dónde tengo que saltar. Para la derecha, derecha. Y... ¡Eh! ¡Ah! Cuidado que el... el fuego quema. Ya, pero yo creo que lo puedo saltar, ¿no? ¿Tú crees? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oye, este está! Muy loco esto, ¿no? A ver. ¡No! ¡Quieto! Eh... ¿A dónde? Eh... ¿Había otro gancho? No sé si está por aquí. A lo mejor está para allá. A ver. A ver. Aquí hay algo para la bomba. Ah, a lo mejor toma bombita. ¿Pero qué tiene que ver? A ver si de ahí sale el gancho... El otro gancho. El gancho... ¡Se mueve! Mira aquí hay un gancho. Vale, pero my friend... Sube. No, por aquí. ¿Cómo voy a...? Sí, que listo, pero yo eso no lo puedo hacer. ¿No? ¿Ah? Claro que no. A ver. O sea... Espera, te lo engancho como más abajo. La tengo aquí. Ahí. Ahí, sí. Ahí, ahí. ¿Ve? Bien, 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 bien. ¡Buena! We are good. No paro de chocarme con las paredes y voy lentito. Eeeh... 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 Tengo que cortar esto. Eeeh... Tijeritas en marcha. Ah, pues no me deja. Ajá. Ah, espérate, que hay una caja. Sí. Ah... ¡Woooh! Vale. ¿Ahí llega? No. Muevete más. ¡No, se va! Es que si me muevo, más se va. Este es como el zenil, más o menos. ¿Y para otro lado? No. Muevete más para... Tráetela. Ah, puedo mover la izquierda y... No tengo que ir para aquí. Eeeh, aquí hay algo. Eeeh... La cometa. Vale, dale a la derecha a la trampilla. A la palanca. ¡Eh, me voy a subir aquí! ¡Derecha! ¿Qué? A la palanca. ¡Tiro de la palanca! Me ibas a dejar abandonado. Sí. Ah, pilla. Ya, pero... No, no me deja. Eh, a ver. Quítame el accesor. Ahora. Vamos, sombrita mía. ¡Vamos! Oye, esto estaría pro poder hacerlo en la vida real, eh. Que tu sombra coja algo... Sí, y te lleve y haga esas cosas. ¿Y por qué no zan otro? Por si se nos caen, me imagino. Ah. Supongo. Eh, 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 eh. Tiene sentido. Mira, hacia arriba. Hostia, pero es largo, eh. Vamos. Hacia arriba. Y ahora, otro. Hacia la derecha. Eh, ahí está. No te deja pasar por ahí. No te deja pasar por ahí. Ahora, corre. No, jolines. Es que no siempre se mueve para el lado que quiere. Corre. Corre. No. Joel. Cuando vaya para allí. Ahora, corre. Vale. Mierda. Tienes que ir al de arriba. ¿Aquí? ¿Al de arriba? Sí. Ah, para poner la bomba. Hostia, no jodas que tengo que hacerlo rápido con la bomba en la mano. Porque ¿cómo me la vas a dar tú? Ay. Yo te la doy desde aquí. Es verdad, sí, sí. Espera, espera. No me la deja aún. No me la deja aún. No, no te la estoy dando. Es que no sé si desde que la coges ya cuenta. Desde que la coges cuenta. ¿Te acuerdas en el último capítulo? Mierda. No. Joder. No. Pero pensé que me iba a quedar enganchada con la luz. Pues no. Se ve que no. ¡Hala! ¿Y Morel? Que fue un salto muy fake. Ya veo. Corre, 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 corre. Es que no siempre... Ahí. Espérate un momento. Ahí. Colócala y huye. A ver. ¡Pum! ¿Ya lo tengo que volver a subir? Sí. Me cago en. Bueno, ya lo has hecho una vez. Puedes hacerlo dos veces. Ay. Supongo que sí. Me alejo por si acaso. Sí, porque te va a caer en la cara. No lo has puesto un poco el visto. Eh, bien visto, bien visto. ¿El qué? Lo de ponerte por el otro lado. Pues obvio. Eso tiene que servirte para subir ahí. Pero necesito cortarlo. ¿Necesitas cortarlo? Si no, ¿cómo paso? Meto. Sí. ¿Vale? Están, tijeritas en más de ropa. Uh. Bueno. No. ¿Qué? No. Salta arriba, salta arriba. No. 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 Se me llevó el engranaje. A la shit. A ver, con cuidado. Ahí. No, no me quedo yo. ¡Mierda! Hostia, me caí sin querer. Ya me voy. Parece que no, pero es un salto complejo, eh. Joder, si no es tan difícil. Cosa que a veces se queda como un poco raro. Ahí. Dámelo de nuevo. Uuuh. Te expone. Eh. Menos mal. Mierda. No vi eso venir, eh. Vamos, súbete. Ahora, quédate ahí, quieto. Ahí está. Eh, lo puedes coger por mí. Creí que no se podía hacer. Es la primera vez, eh. Ahora hay que saltar para allá. Eh, sí. ¿Cómo puedo dejarte aquí? Sí. Eh, cuando venga. A la de One, a la de Two. A la de Three. Tienes que correr para el otro lado, ¿no? Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. Sí, supongo que tienes razón. ¡Salta! ¡Debasiado tarde! No, 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 no. Estamos muy lejos. A ver, espérame. Salta. Ahí estoy. Ahí estoy. Eh, eh, eh. Hay un checkpoint ahí debajo. Ah, vale. Salta. ¡Ole! No te hizo falta ni que te pusiera la cuerda. No. No, es cierto. Caí bien. Pero... ¿Te ha ayudado eso? Sí. Sí, sí, sí. Toma, bombita. ¿Dónde hay que ponerme? ¡Ah! ¡Corre! Da tiempo. Sí, da tiempo. ¡Oh! No me mola eso. No. Suena chungo para mí. Esquívalo, salta por arriba. ¡Oh! Uh, este salto es muy grande, eh. ¿Y desde el de abajo lo puedes? ¿Desde la mitad? ¿Desde aquí? Sí, ¿no? Ahí. ¡Ah, vale! Sí, sí, sí. Que no vi que me pudiera subir en esta cosa. ¿Y por arriba? ¡Tengo que romperlo! ¡Cuidado! A ver si te va a atacar. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Puedes cortar eso o no, no? No. Ah, a lo mejor vas a tener que pasar y todo por la sombra. ¿Tú crees? ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? Sí, no. Voy a morir. Efectivamente. Estaba claro. Había que comprobarlo empíricamente, pero sí. Estaba claro. Ah, ahora sí tienes que hacerme el eso. A lo mejor le podemos poner una bomba, eh. ¿Tú crees? Podría ser. Porque no sé, digo yo que se podrá atacar. No sé. A ver, primero las tijeras y arriba. ¿Eso sirve de algo? Eh, servía para algo eso. Ah, bueno, igualmente. Eh, tengo que cortarlo porque esta ahí me evita cruzar. O sea que... Vale, esto se ha movido ahora para aquí. Dame algo, dame, no sé. ¿Una bomba? ¿Cómo será el lado? Con cuidado. ¡Pierda! No, le da igual, tío. Yo creo que vas a tener que timear los pinchos, ¿no? Ah, ¿tú crees? No sé. Espérate, toma la tijera. No, ¿verdad? No. Vale, entiendo. Hostia, pero... Espérate, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Qué has hecho? No lo sé. No veo nada. Pero es que... No sé si puedo timearlos, ¿eh? Porque cuando no sale uno, sale otro. ¿Ves? No. Vale, yo creo que va a ser algo con esas palancas, esas luces, esas cosas. Ay, mamá. Ahora vamos a fijar... ¿Cómo nos lo sabemos todo ya? ¿Qué pasa con cada cosa? A ver, esta luz está apuntando hacia aquí. Déjame cortar esto. Ponme las tijeras. Y si yo le doy a esto... Vale, se acaba de poner la luz azul ahí. Te doy las tijeras. ¿Esa luz verde? Y se ha puesto la luz roja encima. Vale, vale. Espérate, que a lo mejor esto... No es para ti. ¿No es para mí? No. ¿Qué? ¡No! ¿A qué te referías? Eh... Quería ver si podía saltar porque había otra palanca al otro lado. Pues ahora miramos a ver cómo llegar. O sea, porque has visto que las luces se van moviendo y le están haciendo focos al bicho ese. Sí, exacto. Y hay una palanca a la derecha. ¡Ah, amigo! Ya. Pues claro, digo... Que lo que hay que hacer es intentar que todas las luces le den a esto. Sí, entiendo yo que sí. A ver, toma. ¿Por qué esta luz? Vente para la derecha. ¿A la derecha? Sácate ahí. Pero no podré ir. No, tú no, pero... ¿Y yo? Yo creo que no, eh. Vale, es que antes me salió mal. Exacto. Pero puedes hacerlo, claro. Claro, claro. ¡Eh, amigo! Sí, señor. Sí, sí. Uh, tuve miedo ahí, eh. Vale, y ahora esa... La que queda. A ver, dale. La azul. Ahí. Bien. Claro, lo que pasa que antes me quedéis medio trabado que no pude saltar. Pero se puede. Bien hecho. Se puede. Sí, señor. Trabajo en equipo. Estamos llegando al final del juego. Dicen que el último boss es complicadillo. Sí, que es tricky. Imagino que será el papetir, pero no lo sé. Me imagino que sí, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. A ver, ahí está. ¿Cómo? ¿Por qué está flotando? Porque es un semidios. O es un dios, directamente. ¿Cómo? Vale. Tiene pinta de que nos enfrentamos a él, eh. ¿Directamente? Vale, pues tendrás que irme poniendo cosas. Y yo tendré que ir viendo cómo lo... ¡Eh! ¿Me llevas? ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Es él! Claro, él te está atrayendo. Me está atrayendo. Vale, vale. Vale, te he puesto ahí esa barrera. Vamos por aquí, por la izquierda. Ahora. ¡No! ¡Me coge! ¡Ah! ¡Me caí! Mira. Perfecto. Ah, ¿dónde estoy? Ah, aquí. Por este lado estoy seguro. A ver si me deja tranquilo ya. No me puedo mover. Ah, mira, sí me puedo mover. Ahora sí. Si te doy una bomba y la sueltas, ponte encima de algo negro de eso. Te puedes poner encima de la sombra negra de... Pero yo creo que es que esto nos va a ayudar a protegerme. Sí, pero puedes subirte en la sombra de algo. De esas bolas. ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! Te pasaste de frenar. Es que no es tan fácil porque me tira. Está ahí, eso. ¡Mierda! Siempre es justo cuando estoy intentando hacer algo. Ahora intenta subirte ahí a lo negro. ¿Qué es a lo negro? Lo negro son las bolas esas negras. Que no me deja moverme para allá. Ahí. Vale, te voy a dar una bomba suelta. ¿Dónde? Cerca del borde. ¿Cómo cerca del borde? ¿Quieres hacer? ¿Que se la coma el Sadhu Popetit? Suéltala, ¿no? No puedo. ¿Dónde lo voy a poner? Por ahí que la absorba. Yo creo que no deberíamos intentar eso, ¿no? Se lo veo muy complejo. No sé. Hombre, este jefe vimos que era tricky, o sea que... Ya, pero ¿cómo le pones la bomba ahí? No hay ninguna superficie. Ya, pero como él absorbe sombra... Es que absorba la bomba. Eso se puede hacer. Inténtalo con cuidado de acercándote al gordito. Es que se va para abajo, es la gravedad, amigo. Pero a lo mejor la puedo absorber igual. Espérate, espérate, espérate. La puedo absorber igual, lo mismo. ¡Ah, claro! Venga, sí, sí. Me gusta tu idea. Se la tiró desde arriba. Sí. La putada es que... ¿Tú crees que ahí está bien? Uf. En la sombra del ganchito. Estoy jodido un poco, ¿eh? No sé, lo podemos intentar. Vale. Vale, toma. Y ahora déjasela aquí. No, creo que hay que ponerme en el otro más arriba, ¿no? Sí, más a la derecha. Sí. Por aquí. ¿Qué tengo? Hay que ir con cuidado. ¡Oh, ha cambiado la luz! ¡Dámelo, dámelo! Toma. ¡Ah, funcionó, funcionó! ¿Qué pasa que me caigo? No. ¿Qué está haciendo ahora, Valer? Funcionó, Maicena. Vale, puedes repetir el proceso, ¿no? Podría ser. Lo que pasa es que ahora tiene una dificultad añadida. Vale. Ponme la otra cuerdita. Ahí. Vale, y ahora hay que hacerlo rápido porque eso se va a mover. Vale, venga. Toma. Suéltasela, suéltasela. Ahí. ¡Eh! Vale. Lo que no sabemos es cuánta vida tienen y cuántas fases, pero... Engánchalo ya. Ahí. Más o menos. Bien. Vale, vale. Pero tenemos pillando la... ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡No! ¡Oh, sí! Este sí que es jodido. Vale. Vale, pero empezamos de nuevo. Eso parece. Yo ya siguiendo la lógica de este tipo de juego, que son tres golpes. Sí, podría ser. Como el cangrejo. Ese ya sería el último. Vale, vale. Pero ya... Hostia, pero que... Sabemos cómo va el rollo. Eso era muy ruin, ¿eh? Que se mueven. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Vamos. Bueno. Vale, yo siempre me pongo por este ladito. Y así, cuando me absorba... Cuando me absorba... La cosa va a ser timear bien... ¿El qué? Cuando esté girando ahora. O sea, la siguiente. Ya. Vale. Hay que tener aquí mucho pollo, ¿eh? Vale, vale. Rápido, porque esta se mueve. Toma. Vale, la última. Venga. Venga, we can do it. Pero esta es la peor, porque esta se mueve. Venga, esta... Aquí. ¡No! Espera, espera. Sí, 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 sí. Sí, 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 ¿no? Good, good, good. Vale, pues súbete en esa. Espera, espera. En la de la derecha. O en una cualquiera. Lo intento, lo intento. Súbete ahí. Y claro, ahora cuando estés por arriba... Vale. Te doy la bomba. Vale. Ella. Toma. Tírasela, tírasela. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hostia, tío! Hay que tener mucho cuidado. ¡Má! ¿Ahora qué, eh? Se te acabaron los trucos, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es su sombra! ¡Es! ¡Claro! ¿Tenemos que enfrentar a su propia sombra? Oh, a él con su sombra. Oh, no. ¿Qué? Oh, no suena bien para ti. ¡Se lo va a comer! Ah, tanto jugar con las sombras. Pues mira lo que te pasa. Sí. ¡Hostia, qué guapo! ¡En plan Jesucristo! ¡Se ha convertido la hora en la marioneta! ¡Cierto! ¡Se ha dado pa' petir! Si ahora nos miras con esa carita. ¡Sí, en plan de ayudarme! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hostia, esto ha sido duro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Hostia, cómo se lo ha cargado! No me lo esperaba. Vale. No pinta bien, ¿eh? No, yo pensaba que el otro era el último boss. Pero no. Míralo, míralo, ahí está. Y tiene pinta de que es jefe de mecánica. Espérate, hay que darle a la palanca. Yo puedo darle. Dale. Es una luz. ¡Ay, hay que unir todas las luces! Como antes. Vale. ¿Y me va a absorber? ¡Sube, sube! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡A ti también te afecta! Vale, vale. Pues hay que darle a esta. Eh, espera. ¿Y es azul? Ah. Ahí está, ¿no? Vale, ahora aquí. ¡Ayuda! Sube, 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 sube. ¡Salta, salta! Vale, vale. ¿Y ahora? No lo sé. Hay que intentar unir todas las luces. Vale, vale, vale. Yo no puedo subir. ¿Cómo subes aquí? ¿Cómo estoy? Eh... ¡Cuidado! ¡Ah, tengo una idea, tengo una idea! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ponte, ponte encima de la chimenea. Encima de la chimenea. Ya estoy, ya estoy. No, no, no. Sí, ya estoy. Ah, no. Era la otra. Era la otra. Sí que estaba antes. Sí que estaba, sí, sí. Ponte. Cuidado que viene. Ahí estoy. Ahí está, ahí está. Vale. Eh... Eh... Quiero coger eso, pero si lo cojo me caigo. Vale, coge. Y ya está. Esto era para esto. Sí. Y... Hay que ir para la izquierda. ¿Puedes irte para la izquierda por ahí? Eh... Bueno, espérate que te quito el muro de... Eso es. Vale, corre para la izquierda. ¿Y puedo pasar por aquí? No. Si lo toco me muero. Vale, vale, vale. Vale, es que creo que tiene que venir eso para aquí y yo subirme encima. Ah... Vale. Pues podría ser. Lo que pasa es que ahí tengo que calcular. Cuidado que viene. Vale. Vale, y ahora... Eso. Eh... Ahora está más abajo. Sí, pero tiene que acercarse más. Mira, ahí. Aquí. No sé si hierro. No, está como más para aquí, ¿no? Vale. Vale. Hemos descubierto ya cómo hacerlo. Varios intentos. Pues sí. Es que tenían... Muchos intentos. Tenían mucha razón en decir que este jefe era súper tricky, ¿eh? Ya. Porque para descubrir que hay que dejar que te lleve hasta ahí arriba. Cuidado. ¿Nos dio los dos? No, a mí no. ¿Sólo medio a mí? Sí. Pues eso, para descubrir que el humo te puede llevar hasta ahí arriba. Sí. Y que luego hay una cosa para cortar. Le damos aquí la vida. Vale. Ahí. El reloj este medio raro. Abajo. Baja, 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 baja. Que se rompe el enlace. El enlace. La fuerza del enlace. Cuidado. Cuidado, tú. ¿Eh? ¡Mira! Y ahora... Tienes un camino. Esto aquí es otra cosa. ¡Ah, jolín! Aquí está el segundo gancho. Ajá. Vale. Amigo. ¡Mierda! ¿Está bien? Sí. Vale, pero estamos aquí en el checkpoint. Sí. Vale, o sea, que hay que enganchar... ¡Engánchalo! Esto... ¡Ah! Que tengo las tijeras puestas. A ver, píllalo. Aquí lo tengo. Vale. Vale, vale, vale. Ahora hay que volver para la derecha. ¡Derecha, derecha! Eh, Morel, estoy aquí arriba. Espérate. Ahí. ¿Qué derecha? Derecha, derecha para aquí la verde. Pero ¿y eso qué ayuda? Que lo pone todos. Ya, ¿y eso ahora qué? No significa nada. No, no, hay que intentar subirlo. O centrar más... ¡Mierda! Se rompió. Vale. O hay que centrar más el azul. No creo que tenga que ver con eso. Pero ¿cómo le vamos a matar si la luz está apuntando a otro sitio? Eh... No tiene sentido. Yo no lo entendería. Ahí, ¿tienes eso para subir? Ah, ¿podrías ponérmelo mientras salto? Vale, espérate. Ahí. No, el timing no... Va, espérate, si no me pongo para allá... No pones y me subo. Pero cuidado, que se va a romper. No. Cuidado. Eh... Eh... Ahora. Ahí. La 20. Yo creo que tengo que subir por aquí, eh. Qué velocidad cogiste. Cuidado. Vale. ¿Otro? Hostia. Pero bueno. Está agresivo, eh. Vale. Espérame. Vale. Te queda este otro ahí. Cuidado. ¡Mierda! Pam, pam, pam. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Lo que no tengo muy claro es que una vez arriba, ¿qué tenemos que hacer? No importa. La cuestión es subir. Y ahora doble. Vale. Vale. Velocidad. Me caí. Me caí. Ah, pues. Ahí. Vale. Uno menos. Cuidado que en el otro. No. Vale, vale, vale. Vale. Estamos bien. Vale. es que sigue subiendo, si, si, ahí a la derecha como aquí a la derecha? a la derecha, a la derecha, hay que cortarlo vale, pero cuidado que viene, cuidado que viene toma corta, bien bien, 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 ahora para abajo bien, bien no puedo coger aquel, pero no pasa nada ah, ahora si se ha movido ah, y ahora los mata no, no espérate no, pero espérate, hombre jolín bueno, una para ver y otra para aprender I cannot believe it vamos es que me queda aquí, medio muñeco medio no no, muñeco entero vamos hop, 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 hop y... vale corta eso y venga vale joder, es que está estoy concentradísima cuidado no, cuidado, no, que no veo no veo uy que viene otro, ¿no? no lo sé vale, ya estoy aquí abajo vale, vale, vale ¿ahora qué? vale, ahora sí viene uno esquivar vale, ahora sí es lo de enganchar esto azul no uy maldito, no dio tiempo ahora es ahora sí ahora sí ahí lo tienes casi es que esto no te deja quitarlo y volverlo a poner rápido ves, una vez ya se engancha y ya te lo da por jodido vale, aquí arriba pero no ¿ahora cómo pasa? espera vale, vale vamos a ir para el otro lado vale, ahora vale, vale ahora vamos para allá y aquí el verdito el verdito vamos bien dime que sí porque el juego es bueno y no te pide que metas el azul al milímetro que si no no, pero yo lo hiciste muy bien oh dios costó, ¿eh? te ha sido un sufrimiento, ¿eh? hostia no era súper difícil, pero tiene su cosa tiene su vida oh hemos salvado las sombras de la gente que música tan curiosa y ahora vuelve vuelves conmigo no ¿dónde está? ahora sí ande hola oh que penita la música me gusta muchísimo la música está muy chula oh, se ha quedado triste claro, ha perdido a su amigo sobre no 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 vamos a quitar tareas tarareando tarareando jo, pero se acaba tan triste no no pues sí pues sí oh, vaya pero me ha molado ha terminado bien y mal a la vez sí, sí, sí oh, míralo ahí volviendo a casa triste ha terminado bien, pero claro lo bueno ha sido malo para él claro y la gente del pueblo ni se enteró porque era de noche sí pero bueno esto ha sido todo por Sadhu Puppetier sí esperemos que os haya gustado así que como siempre eso si os ha gustado dejadnos un like no olvidéis suscribiros y seguirnos en las redes sociales y nos vemos con la próxima serie eso es hasta pronto unindo del pueblo de Amén. 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 ¡Bonus! Nos dijo adiós con la manita.